Hola mis queridísimos amigos, bienvenidos a BeCraft y hoy vamos a hacer este lindo y tierno portarretratos que me inspiré en alguien super especial y que puedes utilizar en navidad o no para esto vamos a necesitar 15x15 cm de foamy 5mm vamos ahora a marcar 2.5 en los 4 lados este portarretratos es cuadrado porque quiero que sea la apariencia como de un regalo y claro, el regalo es la foto que está dentro vamos a cortar con un cúter cuidadosamente vamos a retirar el cuadro que está en todo el centro y el marco vamos a empezar a decorar para esto yo voy a utilizar un stencil y también pintura verde como un verde olivo no tan fuerte pero esto va a tu gusto, puedes utilizar el verde de tu preferencia cargamos y descargamos el pincel para luego dibujar todas las hojas estas hojas no son del mismo tamaño, son diferentes sin embargo tú puedes pintarla una a una o hacerlo con las herramientas que tengas en casa o otro estilo de hojas, así lo prefieres también vamos a difuminar no olvides suscribirte a este canal y si estás suscrito, gracias por estar aquí cogí un pincel y pintura de color amarillo, pollito, un amarillo claro y vamos a difuminar la parte externa e interna de nuestro marco aquí vas a hacer líneas suaves o más fuertes también vamos a cortar 4.5 x 5 centímetros de foamy verde y vamos a pegar estas cinticas delgaditas de 0.5 centímetros aproximadamente milímetros esta cinta y vamos a utilizar silicona líquida para pegar las dos líneas aquí que va a ser como nuestro cuadro pegamos cuidadosamente, miren que son dos, no se les olvide y también vamos a tomar un rectángulo 23 x 11 centímetros y le vamos a pegar estas líneas con esta cinta dos, utilicé pegante de doble contacto recuerda que debe de pegar en ambas partes dejar que seque aproximadamente 2 minutos y luego así pegar como lo estoy haciendo también voy a utilizar aquí este pegante instantáneo, no es necesario que lo utilices yo siento que pega mucho más rápido voy a aplicar aquí en los bordes y voy a pegar en ambos lados después me queda como un aire por dentro pero no hay ningún problema ese aire sale suavemente y con pegante de doble contacto nuevamente pero también puedes utilizar aquí pegante instantáneo voy a pegar así, vamos a recoger un poquito y pegamos que me quede el lazo así ahora con un hilo transparente, también puedes utilizar un hilo blanco o de color esto no se va a ver, voy a apretar así para luego amarrar miren que me va quedando súper lindo este portarretrato no necesita moldes es súper fácil, es único o sea, este portarretrato es la verdad de muchos que he hecho esto es uno de mis favoritos también voy a tomar una tira de 21.5 x 2 cm para estirarla muy bien y pegarla en todo el centro y así queda el lazo, divino, cierto ahora vamos a armar estos recuadros que les hablé anteriormente lo vamos a pegar aquí cuidadosamente te queda así y vamos a pegar también a ese trato que le da apariencia de vidrio nuestra foto queda genial este portarretrato lo puedes utilizar para decorar también lo puedes poner en tu árbol navideño en mis redes sociales les voy a poner posteriormente fotos para que vean que queda realmente lindo ahora voy a pegar otro recuadro de 15 x 15 cm y lo voy a aplicar solamente en tres lados para pegar y el lazo queda aquí lo voy a pegar con, ya le apliqué pegante instantáneo en la punta y voy a sujetarlo un rato para que pegue ¡y listo! les dejo muchos abrazos y besos llenos de mucha miel ¡nos vemos! ¡bye! 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 ¡bye!